Yo vengo con la expectativa de un Juntos por el Cambio, que en cada uno de los lugares del país va mostrando una fuerza compacta, consistente, que ha demostrado en las elecciones del 21 su triunfo y que está camino a ganar las elecciones del 23 paso a paso en cada provincia. ¿Y cómo lo ve? Mire, no puedo ver los resultados porque aún no los tenemos, pero nosotros tenemos una filosofía que venimos siempre. Venimos cuando nos va bien, venimos cuando nos va mal, siempre acompañando a nuestra gente. ¿Abró el Rodrigo de Loredo? No, ahora lo voy a ver. ¿Pero esta es una fotografía para las PASO, previo a las PASO? Una fotografía nacional, digo. Esto es un apoyo a Rodrigo de Loredo, a los cordobeses, a los cordobeses que siempre nos acompañan. Esto hay que leerlo como, en nuestro caso, en nuestro equipo, que estamos aquí con nuestro primer candidato diputado, Luis Picat, con nuestro candidato vicepresidente. Estamos en una idea. Nosotros venimos. Los cordobeses siempre nos han apoyado a nosotros y Rodrigo de Loredo es una persona que nosotros creemos que se cambió. ¿Por qué vino sola cuando estuvo juez, por ejemplo, candidato a gobernador, y ahora vinieron todos? Bueno, eso no es para mí. Se lo tienen que preguntar a quien no vino. Yo vine cuando juez fue candidato y vengo ahora cuando Rodrigo es candidato. Pero esto es una foto para las PASO, ¿no? No, esto es un apoyo a los cordobeses. La foto de las PASO va a ser el 13, cuando la fuerza del cambio, que nosotros creemos, si ganamos las elecciones y la gente nos da su voto, arranquemos la campaña nacional. No pasa mucho para el 13 de agosto, pero a su vez con la situación que se está viviendo en el país parece una eternidad. ¿Qué vislumbra para esta semana en donde puede haber un acuerdo con el Fondo Monetario o no, con Massa como Ministro de Economía? Mire, yo le digo que la situación económica del país está cada día peor. 200 millones de dólares el viernes de reservas, las reservas cada día más bajas, están, y esto lo quiero advertir muy fuertemente, están consumiendo los impuestos del año que viene. Están pidiendo un anticipo de ganancias a todas las empresas para llevarse, entre anticipo de ganancias más retenciones, un punto del PBI que le correspondería al gobierno que viene. Están haciendo cualquier cosa y nosotros vamos a denunciar, como lo ha hecho Luciano Laspina y todo nuestro equipo económico, vamos a denunciar lo que están haciendo, porque no se puede hacer cualquier cosa, no se puede pedir un adelanto de ganancias, ahorcar a las empresas, ahora querer volver a aumentar impuestos cuando el país está sobrecargado de impuestos para tratar de llegar. Lo que tienen que hacer, en vez de subir impuestos, es bajar gastos. ¿Se va a sacar una foto con la RETA? ¿Se va a sacar una foto con la RETA? La situación económica lo que está haciendo es demostrando que hay una mirada de la gente que quiere, que sería como al revés, ¿no? La gente le gustaría que primero se hagan las cosas y después votar, pero como eso no se puede, entonces hay poca participación. Pero acá fue inducida la poca participación. Acá hubo una junta electoral que salió a decir, che, da lo mismo votar o no votar, ¿cómo da lo mismo votar o no votar? La Argentina tiene una tradición de voto obligatorio. Nadie, nadie puede, ninguna junta electoral de ninguna parte del país puede reinterpretar esa tradición del voto obligatorio. ¿Y por qué creen que pasó? Porque la baja participación siempre le sirve a los aparatos. ¿Y si pierden, va a haber foto igual, conjunta, Patricia? Si pierde de Loredo, digo, ¿va a haber una foto conjunta? Mire, nosotros venimos no especulando con el resultado, así que no sabemos qué va a pasar con el resultado. Pero no especulamos. Nosotros venimos a abrazar a Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses, pase lo que pase. Gracias. Pat Labra de Patricia Bullrich, que está ingresando, me parece que es dentro de las últimas referentes importantes a nivel nacional, que está haciendo su ingreso al comando electoral de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque ya llegaron Rodríguez Larreta, llegaron Gerardo Morales de Jujuy, llegaron desde Corrientes, de Mendoza. Bueno, todos los referentes ya están aquí, declaraciones. Creo que en este caso, para puntualizar de lo que dijo Patricia Bullrich, es que ella, concretamente, también sigue la línea de pensamiento de que la Junta Electoral de Córdoba hizo que haya poca participación en las urnas. Así que, bueno, estamos atentos a ver quién más todavía falta para sumarse a esta gran foto, que no sabemos si va a ser una foto de la victoria o de la derrota.